La primera vez que vamos a poner este tema para que lo graben, para que lo gocen Y si se quieren ver mañana ya en las pantallas, en su celular, en su pantalla, en su casa, donde sea Región Sonidera TV, lo vamos a grabar la primera vez Del grupo que está rompiendo todos los esquemas sonideros Grupo Quintana La primera vez que la tocamos Correjita y aumentada Al ritmo y al compás de un servidor Mix DJ Yuga Mr. Pancho Porque lo de hoy es Región Sonidera TV Empezamos Arritmo de guitarrita Tiene ritmo, tiene sabón La primera vez que la tocamos Para que la grabe mi compadre Región Sonidera TV Agarra a su pareja Adictos sonideros Tóxicos sonideros Papel y a sonidera, gracias Suéltala Que ya caminas sola Échalo a mí Mi copa echa el troque Los de la vieja escuela Sé que la conocen La gozadera Banco, regrésala Mi jefe está bailando Todos los amigos del sonido jugan Del sabor a perovira De baile de un huichito Bonito Vamos hoy Mi compadre el colombiano Baile de espacios sonideros Super Todos los amigos sonideros Gracias De ese lado En el mono cesado De Veracruz ¿Y qué bailamos compadre? Co-co-co-cumbia Sabor Mix DJ Yuga Mister Pancho Una marca Arturo Siseros Échale mielu Lorte Saca los prohibidos Un gane Y el taxi más sabroso Ándale Suéltala Báilala Que ya camina sola El más solicitado Mister Pancho La gozadera Sabroso papá Región frontera Pepe Gracias Esotilín Hoy la grabamos Aquí en Jalapa Tierra De cumbia Cumbia Gracias Que Diosito me los bendiga Gracias a todos Ustedes Grupo Quintana Le mandamos un saludo bien especial Al Águila Sol Toda la familia Carreto Gracias Hasta Dos Ríos Veracruz Zúbalo Mi compadre el gato Adictos sonideros Ya viene su aniversario De Pachanga Jalapa Baile Sabroso Y el Pancho ya empezó Esta es una más de Antonia Cicero Toda la asociación Ganas de sabor El Guerrero Y si quieres cumbia Gracias por la invitación Gayo Santino Santino DJ Coco Deser Y el Mr. Pancho Simplemente Hacemos magia Mix Villayuga Mr. Pancho El Sutiliz El Sutiliz Dice que la vamos a gozar Mi palapa ya la va a bailar Y los sudaditos mis carnal Gracias Compadre Cucumbia Sabor Mix Villayuga Mr. Pancho Una más de Arturo Cicero Échale mi luz Los derechos Y los derechos Sácalos Y el taxi más sabroso Ándale Suéltala Báilala Y ya camina sola El más solicitado Mr. Pancho La cosadera La cosadera Sabroso papá Región fondera Pepe Gracias Es Sutiliz Hoy la grabamos Aquí en Jalapa Tierra De Cumbia Cucumbia Gracias Que Diosito me los bendiga Gracias a todos Ustedes Grupo Quintana Le mandamos un saludo bien especial Al Águila Sol Toda la familia Carreto Gracias Hasta Dos Ríos Veracruz Zúbalo Mi compadre y el gato Adictos sonideros Ya viene su aniversario De Pachanga Jalapa Báilenos Báilenos Sabrosos Y Mr. Pancho Ya empezó Esta es una más de Antonia Cicero Toda la asociación de ganas de sabor en Guerrero Y si quieres cumbia Gracias por la invitación Dice que la vamos a avanzar Y para la falla la va a bailar Y los sudaditos mis carnal Gracias Sonido Cuga Y toda la bandera sonidera Es cupanatoia Guerrero Gracias Quistela Morales ¿Cómo lo baila? Bonito El sonidito que me gusta ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale... De la vamos a la exclusiva que tenemos Para todos los seis meses Suscríbete a Región Solidera TV Y eso se acabó Gracias a todos los seres La primera es que lo tocamos y tenemos la dicha Bendito Dios de tocar en sus temas Muchísimas gracias